Las hojas rojas que crecen, que crecen llenas de espanto, sofocan mis movimientos, ahogan mi corazón. Y queman mi sentimiento, ahogan mi corazón, y queman mi sentimiento. Las hojas, las hojas ya no son hojas, son llamas que atrae el viento, que crecen llenas de espanto, ahogan mi corazón, y queman mi sufrimiento. Ahogan mi corazón, y queman mi sufrimiento. Música Las llamas que atrae el viento, y que mi sudor no apaga, levantan una muralla, con benzina y con metraña. Las hojas ya no son hojas, son llamas que atrae el viento, y en el medio de esas hojas. Mi voz seguirá viviendo, mi voz seguirá viviendo, Rodrigo Rojas en llamas, tu voz seguirá viviendo.